En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, la paz y el amor de parte de Cristo Jesús esté con todos ustedes. Bienvenidos a toda la familia Agustino Recoleta, a este colegio, Fray Luis de León, en este auditorio en donde está nuestro hermano, Fray José Antonio Hernández, que hoy hace su sí definitivo al Señor en esta orden de los Agustino Recoletos. Y pues hoy, José Antonio, pues damos gracias a Dios por todas las personas que te han acompañado y te siguen acompañando. Porque lo bonito de la vida consagrada y pues la vida en Jesús es ser acompañado por Él y seguir siendo acompañado por otras personas para mejorar, para ser más humanos, más de Jesús y sobre todo para ser enamorados más que acomodados, enamorados del Señor, más que acomodados por el Señor. Bienvenidos a toda la familia de José Antonio desde ese bonito pueblo mágico y agustiniano que es Malinalco. Ahí en Malinalco han estado y siguen los agustinos y ahí estuvieron presentes agustinos recoletos que hoy son mártires, beatos mártires del Japón. Estuvieron por esa zona hace mucho tiempo bautizando y catequizando a la gente de Malinalco y de todos los alrededores con tu mamá, Fray José Antonio, Aurelia, con tus hermanos, pues damos gracias a Dios por tu vida, por todo lo que has hecho, por todos estos grandes cambios internos que a través del acompañamiento pues has hecho tú y el Señor contigo. Puesto que a veces no hemos sido fieles a Él, puesto que como Iglesia pues hemos hecho cosas incorrectas, pedimos perdón, no hemos sido testimonio, hemos incluso abusado de poder, no hemos sido educados. Por todo esto pedimos perdón y a la vez ya sabemos que pues tú también pides perdón por tus pues cosas como todo el mundo, por las limitaciones, porque a veces pues si incluso has sido tozudo, por todo lo que tú sabes y tu corazón sabes. Por esto en este momento nos pedimos perdón unos a otros. Sólo por el camino de la humildad vamos a reconocer que Dios está en nuestro corazón y que el hermano necesita de nosotros. Por esto vamos a pedir ahora perdón al Señor todos juntos. por nuestro egoísmo que nos impide reconocerte y por nuestra falta de escucha a tu llamada te decimos Señor, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, por nuestra vida superficial y por nuestra poca comprensión hacia los demás, te robamos. Cristo ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad. Señor, Señor ten piedad de nosotros, 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 Señor ten Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cantamos agradecidos a Dios. Al Señor Dios en el cielo y en la tierra más, a los hombres que lo han apuntado, te alabamos y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por tu intensa gloria, te damos gracias, Señor, Señor, Dios, Rey celestial, Dios, Padre, todo poderoso. Gloria, gloria, gloria al Señor Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Señor, hijo único Jesucristo, Señor, Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas, atiende a nuestras súplicas, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Con el Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. 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 Oremos. Dios de poder y de misericordia aparta propicio de nosotros toda adversidad, para que, bien dispuestos cuerpo y espíritu, podamos aspirar libremente a lo que te pertenece. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén El texto de la primera lectura puede llegar a estremecernos Escucharemos el llamado de Abraham que coloca como centro de su existencia a Yahvé, su Dios Por su parte, el salmista, con una adhesión firme, deposita toda su confianza en el Señor Finalmente, el Evangelio nos volverá a recordar que Jesucristo es el que toma siempre la iniciativa para seguirle En aquellos días, el Señor dijo a Abraham Deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre Para ir a la tierra que yo te mostraré Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición Bendeciré a los que te bendigan Maldeciré a los que te maldigan En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra Abraham partió como se lo había ordenado el Señor Palabra de Dios Bendeciré a todos los pueblos de la tierra Onde está en ti, ¿no? Tan que en ti Como la muerte Olvente Amén. ¿Cómo pagaré al Señor todos sus favores? El cáliz alzaré de salvación e invocando su nombre. Levantaré el cáliz de la salvación, invocando el nombre del Señor. Penoso es a los ojos del Señor que fueran sus amigos, porque soy siervo tuyo, tu servidor e hijo de tu sierva. Por eso tú, Señor, rompiste mis cadenas. Levantaré el cáliz de la salvación, invocando el nombre del Señor. Voy a hacer sacrificios de alabanza, invocando tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todos los hombres. Levantaré el cáliz de la salvación, invocando el nombre del Señor. Levantaré el cáliz de la salvación, invocando el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios. En aquel tiempo, Jesús se desapareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el decana de Galilea, los hijos de Cebedeo y otros dos discípulos. Simón, Pedro, les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Entonces él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red de tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón, Pedro, oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de cien metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón, Pedro, subió a la barca y arrastró hasta Araolilla la red repleta de pescados grandes. Eran ciento cincuenta y tres, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿Quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Póngase en pie el hermano que quiere realizar la profesión solemne dentro de nuestra orden, Fray José Antonio Hernández Hernández Hernández. Monseñor Javier Acero, Fray Martín Luengo, Vicario. de la Vicaría de México, Costa Rica, Frayles Agustinos Recoletos, que nos acompañan de las distintas comunidades de México y alguno de Brasil. Monjas. Hermanas, hermanas nuestras agustinas recoletas, seminaristas, fraternidad seglar, jóvenes jar, comunidad del Colegio Fray Luis de León. familiares de José Antonio, querido José Antonio, hermanos y hermanas todas en nuestro Señor. Dios llamó a los que quiso para que estuvieran con Él. La iniciativa de todo llamado, de toda vocación es de Dios. Dios no nos llama por méritos propios, por lo inteligente que soy, por mi belleza, por mi simpatía, por mi bondad. Jesús no fue a las sinagogas, a las escuelas de su tiempo, para elegir a personas preparadas para que lo siguieran. Al contrario, Jesús fue al mar de Galilea y llamó a un grupo de pescadores rudos, brutos, algunos analfabetos. Toño, Dios no te ha elegido por ninguna de las muchas cualidades que tienes. Te ha elegido por un designio misterioso de su amor. Y por lo general podemos decir que casi siempre Dios nos llama para realizar una misión que nos supera y para la cual no estamos preparados. ¿Y por qué Jesús actúa así? Pues precisamente para que nadie piense que la obra que realizamos es obra nuestra. Nuestra vida consagrada solo vale la pena cuando ella es respuesta de amor a un amor que nos amó primero. Normalmente en estas celebraciones nos fijamos mucho en la respuesta del joven que responde sí al Señor y decimos, ¡oh, qué valiente! Pero tenemos que entender y no podemos olvidar que si Toño está respondiendo hoy dando su sí a Dios, es porque primero ese amor de Dios lo alcanzó, lo sedujo, lo atrajo con lazos de amor, lo conquistó. Seguramente habrá habido muchas resistencias, muchas luchas, contiendas con Dios, pero al final él ha vencido y ha conquistado el corazón de Toño que le ha dicho, está bien, aquí me tienes. La consagración de José Antonio, su profesión solemne, es y sólo puede ser respuesta de amor al amor con mayúsculas. Nada más que esto justifica tu sí y el sí de cualquier consagrado al Señor. Aquí hay muchos consagrados, frailes, monjas. No puede haber otros motivos, intereses ni razones. Sólo el amor de Dios que ha irrumpido en tu vida, sólo ese amor arrollador de Dios que se ha llevado por delante proyectos, sueños, expectativas, justifica que le entregues la vida y que exclames como San Agustín cuando sintió que el amor de Dios lo cercaba y atrapaba como un cazador a su presa. Me traspasaste el corazón, Señor, y yo te amé. Abraham, que lo hemos visto en la primera lectura, es un hombre que en un momento de su vida recibe una invitación de parte de Dios a salir de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre, y a caminar en la dirección que el Señor le mostrará. En realidad esta llamada no es sólo un mandato, sino una promesa. Dios le ofrece a Abraham un nuevo comienzo, un camino lleno de bendiciones, pero para ello debe dejar atrás su zona de confort, su hogar y confiar en Dios. También tú, Toño, al hacer los votos de castidad, de pobreza y de obediencia, respondes a una llamada parecida a la de Abraham. También el Señor te invita a salir de tu tierra, dejar tus seguridades para atrás, tus expectativas e incluso a tus seres queridos para seguir a Cristo más de cerca. También Toño emprende hoy una aventura como Abraham, fiado únicamente en la gracia de Dios y dispuesto a dejarse sorprender por el Señor que sale al encuentro de forma inesperada y con una propuesta que nunca hubiéramos imaginado. Toño, te estaríamos engañando si te dijéramos que este camino que has elegido es un mar de rosas. No lo es. Este camino de la vida religiosa a veces puede ser incierto, otras veces desafiante. Encontrarás dificultades y obstáculos. Pero ¿dónde no los hay? Pero siempre será una aventura apasionante si lo recorres con fe. Y así como Abraham se convirtió en padre de muchas naciones, tú, Toño, estás llamado a convertirte en signo de esperanza y amor para tus hermanos, mostrando a esta sociedad que la verdadera libertad se encuentra en la entrega a Dios. En el Evangelio encontramos a los discípulos cansados, desanimados, después de una noche de pesca infructuosa. A pesar de los esfuerzos no han logrado atrapar ni un solo pez. Sin embargo, en medio de la frustración, escuchan la voz de Jesús que les dice, echad las redes para este lado. Este momento es un hermoso recordatorio, Toño, de que la mayoría de las veces nuestras propias fuerzas y habilidades no son suficientes. Pero cuando confiamos en el Señor y actuamos en su nombre, las posibilidades se multiplican y obtendrás frutos, tantos frutos que necesitarás que tus hermanos de comunidad te echen una mano para recogerlos. Hoy, al hacer tu profesión solemne, te estás uniendo mucho más estrechamente al Señor y a su misión. Te estás convirtiendo en instrumento de su gracia en el mundo y le estás diciendo al Señor, aunque no vea los resultados que me gustaría, aunque no entienda lo que me pides, confío en ti y en tu nombre echaré las redes. Y todo esto que les cuento se realiza en el seno de una familia religiosa, en concreto en la familia de los Agustinos Recoletos, que tenemos nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestra herencia espiritual y que tenemos un modo propio de ser en la iglesia, una manera de entender el Evangelio, de ver el mundo, de comprender al hombre. Una familia que ya ha dado muchos frutos de santidad y los continúa dando. Por eso, si lo que quieres, Toño, es ser santo, viniste al lugar correcto, siempre y cuando sigas esa estrada de santidad que son nuestra regla de vida y nuestras constituciones. Gracias, Toño, por tu sí. Gracias por poner tu vida en las manos de Dios y colocarte al servicio del reino. Gracias por querer compartir con nosotros, los Agustinos Recoletos, tu entrega, hasta hacernos todos una sola alma y un solo corazón. Y a vosotros, jóvenes, que andáis por ahí, que participáis de esta celebración, os dejo la pregunta, ¿y por qué yo no? No tengan miedo de levantar la mirada, encontrarse con la mirada de Jesús. Yo sé que la mirada de Jesús es como fuego que quema, pero tengan coraje y valentía de mantenerle la mirada. Hoy el Señor está diciéndole a algunos jóvenes aquí presentes. No tengas miedo, suelta amarras, lánzate, déjate llevar, levanta anclas, deja que el viento del Espíritu te conduzca en esa aventura maravillosa. Desafía los vientos, se enfrenta a los temporales, deja a un lado tus seguridades, tu autosuficiencia, deja de hacer cálculos, deja de querer tener el control de todo y abandónate en las manos de Dios y rema mar adentro donde Cristo te quiere llevar. Y a todos los que estamos aquí presentes siendo testigos en esta celebración de la consagración a Dios de este joven Toño, pues no seamos meros espectadores y asumamos el compromiso de orar por él, por su fidelidad, por su perseverancia y oremos también para que otros jóvenes puedan seguir los pasos del Maestro en nuestra familia religiosa y en las distintas vocaciones de la Iglesia. Que así sea. La historia de amistad entre Jesucristo y José Antonio se inició desde niño en Marinalco, posteriormente en el aspirantado San Pío X, hace ya algunos años. Siendo joven se topó con los religiosos Agustino Recoletos, gracias a las convivencias vocacionales. Escuchando una voz que le invitaba a formar parte de la familia Agustino Recoleta, hoy decide con firmeza y valentía aceptar la invitación. Hoy el Señor nuevamente pronunciará su nombre, volverá a llamarlo mirándole a los ojos, esta vez pidiéndole una entrega completa y para toda la vida. El Padre General va a interrogarle sobre su verdadera disposición de abrazar los compromisos que conlleva la consagración religiosa. Después, consciente de que sin la gracia de Dios es imposible responder con fidelidad a las exigencias que va a asumir, se postrará delante de nuestro Señor para pedir su misericordia y también la intersección de todos los santos. Finalmente firmará su profesión religiosa sobre el altar y Fray Miguel Ángel Hernández hará sobre él la oración de consagración. Querido hermano, ya que por el bautismo has muerto al pecado y estás consagrado al Señor, Señor, ¿quieres ahora consagrarte más íntimamente a Dios con la profesión solemne? Sí, quiero. ¿Quieres, José Antonio, con la gracia de Dios observar siempre la castidad perfecta, la obediencia y la pobreza, a imitación de Jesucristo y de su madre la Virgen? Sí, quiero. ¿Quieres, José Antonio, esforzarte con firmeza y constancia para alcanzar la caridad perfecta para con Dios y el prójimo, siguiendo fielmente el Evangelio y observando la regla de San Agustín y las constituciones de nuestra orden? Sí, quiero. ¿Quieres, a ejemplo de Cristo, amar evangélicamente a tus padres y familiares y, de acuerdo al espíritu agustiniano, consagrarte en entrega completa al servicio de Dios y de la Iglesia? Sí, quiero. ¿Quieres vivir unánime y concorde en el mismo espíritu, siendo con nosotros una sola alma y un solo corazón en Dios y para Dios? Sí, quiero. ¿Quieres, José Antonio, bajo el impulso del Espíritu Santo, gastar generosamente toda la vida en servicio del pueblo de Dios? Sí, quiero. No busques otro camino fuera de Cristo para llegar a Él. Camina a través de Cristo, hombre, y llegarás a Dios. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que derrame su bendición sobre este siervo suyo, Fray José Antonio, a quien haya amado al perfecto seguimiento de Cristo y le confirme piadosamente en su santo propósito. Nos arrodillamos todos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Santos ángeles de Dios, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. Santos Pedro y Pablo, ruega por nosotros. Santa María Magdalena, ruega por nosotros. Santos Esteban y Lorenzo, ruega por nosotros. Santa Inés, ruega por nosotros. Santa Inés, ruega por nosotros. San Cecilio, ruega por nosotros. San Basilio, ruega por nosotros. Padre Nuestro, ruega por nosotros. Padre Nuestro, San Agustín, ruega por nosotros. Santa Mónica, ruega por nosotros. Santa Mónica, ruega por nosotros. Santos Alipio y Posidio, ruega por nosotros. San Benito, ruega por nosotros. San Bernardo, ruega por nosotros. San Francisco, ruega por nosotros. Santo Domingo, ruega por nosotros, San Nicolás de Tolentino, ruega por nosotros, Santa Clara de Montefalco, ruega por nosotros, Santa Rita de Casia, ruega por nosotros, Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros, San Juan de Sagún, ruega por nosotros, Santo Tomás de Villanueva, ruega por nosotros, San Juan de Dios, ruega por nosotros, San Juan de Villanueva, ruega por nosotros, Santa Magdalena de Nagasaki, ruega por nosotros, San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros, Santa Teresa de Ávila, ruega por nosotros, San Vicente de Paul, ruega por nosotros, San Juan Bosco, ruega por nosotros, San Ezequiel Moreno, ruega Santos y Santas de Dios, ruega por nosotros, Muéstrate propicio, librado Señor, de todo pecado, librado Señor, de la muerte eterna, librado Señor, por tu encarnación, librado Señor, por tu muerte y resurrección, librado Señor, por el envío del Espíritu Santo, librado Señor, nosotros que somos pecadores, te rogamos, óyenos, para que hagas más fecunda la vida de la iglesia, con la oblación y el apostolado de tus hijos, te rogamos, óyenos, para que aumentes continuamente los dones del Espíritu Santo, en tu siervo el Papa Francisco y en los demás obispos, te rogamos, óyenos, para que ordenes la vida y el trabajo de los religiosos, al progreso de la sociedad humana, te rogamos, óyenos, para que lleves a todos los hombres a la plenitud de la vida cristiana, para que conserves a la orden de Agustino Recoletos, como familia concorde y unánime, de quienes te buscan y anuncian, para que conserves y aumentes en todas las congregaciones religiosas, la claridad de Cristo y el Espíritu que animo a sus fundadores, para que compenses con tus dones el sacrificio que representa para los padres de este siervo tuyo la entrega de su hijo, te rogamos, óyenos, para que de día en día configures a este hijo tuyo con Cristo, el primogénito entre muchos hermanos, te rogamos, óyenos, para que conceda la virtud de la perseverancia a este hijo tuyo, te rogamos, óyenos, para que bendigas, santifiques y consagres Jesús, hijo de Dios vivo, te rogamos, óyenos, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos. Escucha, Señor, las súplicas de tu pueblo y con tu gracia prepara el corazón de tu hijo para que el fuego del Espíritu Santo purifique los corazones que se consagran a ti y los inflame vivamente de caridad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 salvación del mundo, Jesucristo nuestro Señor. Esplendor de tu santidad, oh Padre, él se hizo pobre para enriquecernos y tomó el aspecto de siervo para restituirnos a la libertad. En su misterio pascual ha redimido al mundo con inmenso amor, ha santificado tu iglesia y la ha hecho partícipe de los dones del Espíritu Santo. Y tú, oh Padre, con la voz misteriosa del Espíritu, has atraído innumerables hijos a seguir a Cristo Señor y a dejar todo para adherirse generosamente a ti en un pacto de amor y dedicarse al servicio de los hermanos. Mira, oh Padre, este elegido tuyo, José Antonio Hernández. Derrama en él el espíritu de santidad para que pueda cumplir con tu ayuda lo que por don tuyo ha prometido con alegría. Contemple siempre al Divino Maestro y en su ejemplo conforme su vida. Abunde en él una castidad perfecta, una obediencia generosa, una pobreza alegre. Te agrade por la humildad, te sirva con sumiso corazón y te ame con caridad ferviente. Sea paciente en la tribulación, firme en la fe, gozoso en la esperanza, activo en el amor. Su vida consagrada a ti edifique la iglesia y promueva la salvación del mundo. Señor Padre Santo, sé para este hijo tuyo apoyo y guía. Y cuando llegue al tribunal de tu hijo, sé recompensa y premio para que se alegren de haber consumado la ofrenda de su vida religiosa. Así, afianzado en tu amor, disfrutará de la compañía de tus santos, por quienes te alabará perpetuamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. 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 todo lo tengas en común con nosotros, desempeña fielmente el ministerio que la Iglesia te encomienda y ejércelo en su nombre. Le damos un aplauso. Este abrazo que ahora vamos a dar a los Agustinos Recoletos, a José Antonio Hernández, expresa la bienvenida a nuestra familia. Nos alegramos al recibirle. Aquí nos tienes y puedes contar siempre con nuestra ayuda. Contigo queremos hacernos todos en Cristo Jesús, una sola alma y un solo corazón. ¡Gracias! 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 Te ofrecemos Señor, esta Biblia y Constituciones, signo de nuestro deseo de hacer siempre tu voluntad. Amar a Dios y a nuestros hermanos. Ofrecemos también las constituciones de la Orden de Agustino Recoletos. Expresan el estilo de vida que José Antonio ha prometido, con la gracia de Dios cumplir fielmente. Presentamos el pan y el vino, para que con tu espíritu los transformes en alimento de vida. Haz que este mismo espíritu mantenga siempre y viva la llama de la vocación a la que ha sido llamado José Antonio. ¡Gracias! 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 Amén. Señor, que sepane este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedaran convertidos. Con el vino y el bar, te ofrecemos el fruto de nuestro trabajo, la ilusión de vivir, el placer y el dolor, la alegría y el llanto. Señor, que sepane este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedaran convertidos. Amén. Juntamente, Señor, te ofrecemos la vida que tú nos has dado. La esperanza, la sangre y el amor, que nos hacen sentirnos en vanos. Te ofrecemos, Señor, que sepane este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedaran convertidos. Te ofrecemos, Señor, que sepane este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedaran convertidos. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que sepane este vino, que sepane este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedaran convertidos. Señor, que sepane este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedaran convertidos. Padre Santo, ya que tu Hijo quiso lavar los pies de los discípulos para darnos ejemplo, recibe los dones que te presentamos y haz que al ofrecernos a ti como oración espiritual en la profesión solemne de Fray José Antonio, quedemos todos llenos de espíritu, de humildad y de celo en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben Señor tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozarán en el cielo. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos de estar en el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 en el cielo existen. Él te viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan. Y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acaba la cena, tomó el cálido, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cálido de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. hablan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, nuestro Padre San Agustín y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Bispo Fidencio, Amo Señor Javier Acero, que preside esta celebración, a todos los obispos, presbíteros, diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Unidos como hermanos, somos como una familia, porque eso es lo que somos, somos una familia. Cantamos todos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Amén. Amén. Estás en el cielo santificado sea tu nombre maravilloso sanitario Danos hoy nuestro amor de cada día y perdona nuestras ofensas. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un gesto de paz. ¡Gracias! 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 Jesús, el príncipe de la paz, al que sigue es José Antonio, y son los invitados a la cena del Señor. Para la distribución de la comunión, la recibe Fray José Antonio, en manos de Fray Javier Acero, y aquí estará Monseñor Javier Acero, y en los extremos Fray Miguel Ángel Hernández, y acá Fray Martín. Los concelebrantes suben por acá y comunen. Monseñor Javier Acero Monseñor Javier Acero Monseñor Javier Acero Monseñor Javier Acero Monseñor Javier Monseñor Javier Acero 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 Amor Monseñor Javier Acero Monseñor Javier Acero Amén. 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 Hoy quiero agradecer a Dios por este momento tan importante que compartimos como familia. Quiero dar gracias a Dios por su llamado, por el amor, por la paciencia, la fortaleza. Los textos de la liturgia, el llamado de Abraham, es un texto muy significativo para mí. Amén. Ha sido importante porque cuando yo he sentido esta inquietud vocacional, me he encontrado ahí, voy a decir una coincidencia, pero digamos una diocidencia, me he encontrado este texto y es uno de los textos que me ha dado el empuje para yo decidirme seguir a Cristo, seguir al Señor. El texto del Evangelio habla del encuentro con Cristo después de la resurrección. Especialmente me gusta mucho en la parte en la que Jesús les dice, echen las redes. No tienen tanta fe, pero las echan. Pero el momento importante es aquel donde el discípulo Juan, así como que le da el chispazo y dice, es el Señor. Pedro no se da cuenta. Y luego Pedro se viste y se lanza al mar. Pero ese es el Señor, para mí es muy importante porque me recuerda las veces en las que a veces yo hago mi vida, continúo, a veces pues por la dejadez, a veces por los hábitos, a veces por las rutinas. Me olvido de Dios. Y a veces es necesario poner atención a estos momentos en los que se hace presente como ahorita y puedo decir, es el Señor el que está ahí. Es el Señor el que me acompaña. Es el Señor el que me sigue buscando. Agradezco mucho su presencia. Crecer en familia ha sido importante en mi vida. En algún momento me decía mi familia, es que nos abandonas, es que vas a estar solo. Yo nunca he estado solo. Nunca me he sentido abandonado. Siempre ha habido alguien que ha estado a mi lado. Lo puedo decir de la comunidad de frailes que nos acompaña. Frailes, mis conocidos que seguramente están viendo la transmisión. Amigos en Madrid que siguen ahí atentos a este momento importante de las religiosas. Y simplemente se nota en estas personas que están aquí. Personas que me he encontrado a lo largo de mi vida. Que yo digo familia, porque así los considero. Me parece que se encuentran aquí presencia de profesores del colegio, personal de intendencia, que para mí es muy importante. Mi familia, postulantes. Y tomarlos en cuenta es sentirme en vías del Señor, en camino. Y que no tengo que dejar de tomar atención a estas personas que me acompañan. Porque ahí tengo el encuentro con Cristo. Ya el prior general nos hablaba del enamoramiento. Creo que es importante volvernos a enamorar. Les animo a cada uno, a los frailes, a todos los que nos acompañan, a que nos enamoremos. Yo vivo enamorado, me sigo enamorando. Y quiero que en un futuro, con aquellos que compartan ese amor, sea una luz para ayudar. Sea una luz para acompañar, una luz para comprender. Gracias. Aplausos. 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 Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te hacemos presente, Señor, nuestra acción de gracias, implorando de tu misericordia, que el Espíritu Santo mantenga siempre vivo el amor a la verdad, en quienes han recibido la fuerza de lo alto. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias a Aurelia, mamá de José Antonio, de Fray José Antonio. Gracias a Andrés, papá de Fray José Antonio, por confiar en los Agustinos Recoletos desde el primer momento que llamó a las puertas por medio de las grandes promotoras vocacionales que son las Agustinas Recoletos. Y especialmente las Agustinas Recoletas contemplativas de Tlaxcala. Gracias por ayudarnos como familia a conducir eso que son las llamadas y las vocaciones a un lugar u otro. Gracias por tener siempre las puertas abiertas a todos. Y bueno, pues a todos nosotros, pues vamos a pedir por Fray José Antonio, para que sea como dice, ha dicho Fray Miguel Ángel Hernández, el prior general, pues que seas signo de esperanza y de amor a los demás. Te encomendamos a la Virgen de Guadalupe todos diciendo, Dios te salve María, llena eres. Gracias, Señor, gracias, Señor nuestro contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, gloria con nosotros, Dios te salve María, llena eres. Gracias, Señor nuestro contigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Agustino Recoleta tiene hoy un nuevo miembro, un nuevo miembro para quien pido oración, y ha pedido Monseñor ahora a la Virgen, pero no solo hoy, sino siempre. Oración y acompañamiento, que cuando lo vean haciendo alguna tontera que no debe porque ya es fraile, o cuando lo vean desanimado porque de pronto la carga pesa o así, que recemos por él, ¿no? Y que nos acerquemos a él y que le animemos, oye, acuérdate que sigues a Jesús, ¿no? Muchas gracias a todos. Ahorita nos espera ahí la comida en el kinder, si no me equivoco. Están ahí invitados. Gracias y que el Señor les bendiga. Gracias. 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 Y gracias, Padre Vicario, por invitarme a presidir esta celebración. Y a Fray Miguel Ángel por visitar México con Fray Luciano, que está por ahí, no te escondas, levanta la mano, es el secretario. Le damos un aplauso de bienvenida siempre a los dos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Dios, autor de todos los dones, les llene de gracia celeste para que edifiquen su pueblo santo con las obras de su vida y la santidad de sus costumbres. Amén. El mismo les haga testimonio y signo de la caridad divina en medio del mundo. Amén. El que se ha dignado llamarnos en la tierra al perfecto seguimiento de Cristo, al final de su vida le reciba bondadoso en el cielo. Amén. Y a todos ustedes que han participado en esta celebración, les bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Pueden ir en paz. Venmos a las personas.